La batalla de las bandas El nombre de la banda es A.4, significa Artisti, Armonizare, Allegro Sai Está en italiano y significa Artistas, Armonizare, Alegre y Rápido Sentimos mucha alegría pues, porque habíamos trabajado mucho para que se nos diera una oportunidad Y bueno, lo que le ofrecemos es un show pues Llegar al escenario, hacer lo nuestro y que se puedan divertir con lo que a nosotros nos gusta hacer Lograr el éxito para después ayudar al talento hondureño Porque sabemos que en Honduras tenemos talento, lo que pasa es que no hay apoyo Entonces nos gustaría triunfar y servir como fuente para las otras bandas Mejorar, ayudarlas Me deseo triunfar con la banda, pues porque desde pequeño siempre Siempre fue como que el sueño así de todo niño que quiere hacer un rockstar Donde hay Pepsi, hay música Salud Salud